Señora consejera, la pregunta es, ¿cuál es el motivo por el que similares líneas de subvención dotan con 6.000 euros a proyectos del programa Aula Empresa de Centros Concertados y con 3.000 euros a proyectos del programa Aula Empresa para Centros Públicos? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la señora consejera de Educación. Muchas gracias, presidente. Señoría, no hay motivo, puesto que no hay diferencia alguna entre las cantidades destinadas en este tipo de proyectos a centros públicos y a centros concertados. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Gracias, señor presidente. Pues tenía aquí apuntado que le agradecía el esfuerzo de la pregunta, pero no se lo voy a agradecer en absoluto. porque evidencia que usted no se ha leído siquiera las órdenes que rigen este tipo de planes. Mire, yo aún tengo en la retina la cara y los ojos que tienen mis compañeros, tanto docentes como los alumnos, cuando se han dado cuenta de esta circunstancia. Pero nosotros lo que tenemos claro es que esto es un agravio, un agravio comparativo en toda regla entre la escuela pública y la escuela privada. Es uno más. Uno más que muestra su ideología y muestra el modelo que ustedes pretenden defender. Solo que, en este caso, con un matiz. Y es el matiz del absoluto descaro. Mire, en esta Cámara yo he visto como el Grupo Parlamentario Socialista, en multitud de ocasiones, ha defendido, o mejor dicho, ha criticado esa financiación de la concertada por la puerta de atrás y sin ningún tipo de fiscalización. Y estamos hablando de millones de euros, pero en este caso, bueno, claro, estamos hablando de la formación profesional. La formación profesional para este gobierno es farsa, farsa absoluta y un postureo absoluto. Que es lo que para ustedes significa, pero de eso ya hablaremos en otro momento. En este caso ni se han molestado en camuflar ni en disimular una convocatoria que lo que hace, y se lo voy a decir además, es dar un cheque en blanco a la concertada. Y le explico por qué. En este curso, además de subir la asignación a los centros concertados al doble que los públicos, lo hacen sin poner consignación presupuestaria, es decir, podrían pedir los programas formativos que quisieran, cuando para la pública hay un límite de hasta 500.000 euros. Eso es una barbaridad, pero si por todo lo anterior fuera poco, que es un cheque en blanco, le tenemos que decir que en la misma convocatoria a obra, que si dos centros se ponen de acuerdo para colaborar, les van a dar 3.000 euros, mientras que para los centros públicos estamos hablando de solamente 1.000 euros. Esto es una vergüenza absoluta. Es el triple de dinero que se emplea de diferencia y esto es pura ideología y puro descaro, señora consejera. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera de Educación. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señoría, no quería ponerle tan en evidencia de su falta de formación en materia de administración, porque está confundiendo lo que son churras con merinas. Es un problema de comprensión básica lo que usted tiene en el ámbito de la educación. Sería bueno, señoría, distinguir lo que es y tratar de entender, si me quiere escuchar, lo que es una diferencia de una orden de bases, de una orden de convocatoria anual de proyectos. Para los centros concertados, en el ámbito de la administración, en el ámbito de la educación, es necesario siempre establecer una orden de bases, que siempre es preceptivo, como digo, en materia de educación y va dirigida a los centros concertados. Y esa orden de bases no es una convocatoria de selección de proyectos, sino que es una orden de bases estableciendo unos límites entre un mínimo y un máximo para luego, posteriormente, hacer convocatorias. Eso, entender las normas de procedimiento básico y también leer con frecuencia usted el boletín oficial de Castilla y León, para saber que hasta el momento, la Junta de Castilla o en la Consejería de Educación no hemos publicado ninguna convocatoria anual dirigida a centros concertados de la comunidad, que pueda motivar una pregunta y unas declaraciones como las que usted hace. Permítame que le diga. Se ha leído la orden EDU 800-2019, de 5 de septiembre, por la que se convoca a la selección de proyectos de programa Aula Empresa Castilla y León a desarrollar por centros docentes públicos, y la orden EDU 433-2019, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases, bases no convocatorias, señoría, bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos de programa Aula Empresa y Castilla y León en centros docentes de esta comunidad, repito, no las ha entendido. Porque de haberlas entendido, sabría que esta última establece, como digo, una cuantía máxima, no una cuantía fija por cada proyecto. Eso hace que las normas de bases, como dice la ley de subvenciones, se obedece a un espíritu que debe imperar en cualquier orden, es decir, la pervivencia en el tiempo, de un marco que pueda adaptarse a las contingencias positivas o negativas que puedan sobrevenir. Permítame, está confundiendo las diferentes normas de procedimiento. Disculpe, disculpe. Consejera, un momento. Señor Campos, si vuelve usted a intervenir, le llamaré al orden. Gracias, señora consejera. Puede continuar. Gracias, presidente. Me gustaría que atendiera para ilustrarle en los distintos procedimientos administrativos, señoría. Como digo, es necesario una convocatoria de orden de bases para los centros concertados que posteriormente se producirá la convocatoria anual. Y ahí sí que le digo, y me hará usted la pregunta cuando corresponda, que la convocatoria anual que salga para los centros concertados será de 3.000 euros igual que la convocatoria que ha salido para los centros públicos que ya está publicada. Y además, creo sinceramente, en estos temas de la enseñanza pública y concertada, que a pesar de las contradicciones que suele haber entre lo que ustedes predican y lo que luego hacen, que es muy importante seguir avanzando en el perfeccionamiento de este modelo muisto, pública y concertada, que tan buenos resultados está dando al sistema educativo de Castilla y León. Pero cualquier caso, señoría, ya para concluir, no estaría de más que se estudie a usted un poco más las preguntas, porque las de este tipo demuestran que es cierto eso de que no hay respuestas mal dadas, sino más bien preguntas mal formuladas. Muchas gracias. Muchas gracias.